La noche del 9 de febrero de 1995, los Rolling Stones dieron su primer recital en Argentina. Pasaron 27 años desde aquel fenómeno popular que agotó 5 estadios River Plate con 300.000 entradas vendidas y fue tapa de diarios y revistas por un largo tiempo. Una visita histórica con una contracara, trágica y censurada que no muchos conocen. Por eso hoy, la llegada de la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos. El día que los Stones llegaron a nuestro país, a la Argentina. Nunca la visita de un grupo extranjero provocó semejante conmoción. Era el gigante que faltaba, el que la gente pedía, el deseo más postergado del público de rock en la Argentina. El anhelo de la patria Stone que en silencio se forjó en los años 80 y que esperaba la visita de sus máximos héroes. Pero todo había comenzado casi un año antes. El 3 de mayo de 1994, la banda dio una conferencia de prensa en Londres en la que anunciaban su gira mundial. El Voodoo Lounge Tour. La novedad principal radicaba en el itinerario. Por primera vez, los ingleses bajaban a Latinoamérica confirmando conciertos en México, Chile, Brasil y Argentina. Cuando se conoció la noticia, la euforia en los medios de comunicación fue notoria. La primicia la tuvo la rock and pop, la radio FM que lideraba el ranking entre el público joven de esa época. Cuyo dueño era Daniel Greenbank, el promotor local que traía a los Stones. ¿Quién es Greenbank? Es el dueño de la rock and pop. Greenbank, principal empresario del rock en Argentina por esos años, había entablado negociaciones en varias ocasiones para conseguir que la banda tocara en el país. Pero siempre algo fallaba. Estábamos casi promediando la década del 90. Eran tiempos del 1 a 1. La convertibilidad se mostró como el terreno más fértil para posibilitar que los artistas extranjeros se dignaran en llegar hasta esta región austral. Corría el 15 de octubre de 1994 y las entradas comenzaban a estar disponibles. En años donde las filas virtuales no existían, ni mucho menos los cargos por servicio, cargos por envío, campos VIP y todas esas cosas raras, era muy común ver a la gente acampar y hacer largas filas para adquirir sus entradas. En este caso, la fila habría llegado a las 15 cuadras, por lo que la venta de entradas pautada para las 10 am del 15 de octubre se adelantó para las 0 horas. La alegría de los que abandonaban la boletería agitando su entrada en mano contrastó con la tragedia. En medio de la madrugada, una pelea terminó de la peor manera. Una botella rota, utilizada como arma, hirió mortalmente a Fabián Maldonado, que esa noche cumplía 22 años. Fabián había intentado recuperar la mochila que le habían robado tras una avalancha. La justicia encontró culpable a Raúl Zarza y lo condenó a 9 años y medio de prisión. Era 5 de febrero de 1995 y por la noche llegaron los Stones al país. A cargo de su avión privado arribaron a Ezeiza, en donde había un centenar de fans esperándolos. En caravana partieron las 17 fans a pedido de la producción Stone para transportar a las más de 180 personas que por aquellos días giraban con la banda. Esposas, hijos, amigos, técnicos, asistentes, guardaespaldas, cocineros y hasta el mismísimo padre de K. Richard acompañaban a los músicos. Mick Jagger pisando el suelo de la capital federal. El vehículo que trasladaba Mick Jagger fue testigo de los manotazos, golpes, palmadas y gritos de todos los fans, tan solo comparable con la Beatlemania, pero 30 años después. A decir verdad, el primer antecedente y el cual realmente marcó el rumbo del desembarco Stone en Argentina fue la visita de K. Richard en la cancha de Vélez en el marco del Coca-Cola In Concert en noviembre de 1992. Dato de color, un mes después de dicha visita, en diciembre del 92, fueron los Guns N' Roses quienes desembarcaron por primera vez en tierras rioplatenses en una visita que también dio que hablar. Si quieren saber más de este tema pueden ir a este gran video de Damián Cook, que les voy a dejar por acá arriba. Damián, una persona que admiro mucho por su dedicación y talento. Saludos, Damián. Ojalá algún día nos conozcamos. Volviendo con Kif y Vélez, la recepción fue apoteótica y el guitarrista quedó encantado con la respuesta del público argentino. Eran las 4 de la tarde del 9 de febrero de 1995 y las puertas del Monumental se abrían. Tres eran los artistas teloneros argentinos. Papo comenzaba alrededor de las 5 y 30. Pueden ver el video que les dejo acá arriba acerca de ese gran día para el carpo. Luego era el turno de las pelotas y para aguantar la manija, una lección más que obvia, los ratones paranoicos. Cabe aclarar que además de las 80 habitaciones reservadas para los Stone en el Hotel Park Hyatt, la habitación número 918 fue reservada por un tal Juan Sebastián Gutiérrez y su familia. ¿Lo conocen? Cuenta la leyenda que Juan C, cantante de los ratones paranoicos al cruzarse con Ron Good en el hotel, en el ascensor, balbuceó palabras en inglés a las cuales Ron se le quedó mirando, se rió y se fue. Eran las 21.29 y tal como indica la puntualidad inglesa, un minuto después se apagaron las luces del estadio. El grito de las 60.000 almas era ensordecedor. Una pantalla gigante marcaba lo que vendría y luego lo que nadie esperaba. El calor de una cobra de metal inmensa que despedía fuego por su boca para dejar asombrados a todos los espectadores, a todo un país. Los Stones habían llegado por primera vez a Argentina. La leyenda comenzaba. Tocaron 23 canciones, repasaron muchos de sus clásicos, mientras el público enloquecía y saltaba permanentemente. Así fueron cada una de esas noches mágicas. En fin, volviendo al video, los Stones en Argentina se movían como pez en el agua. Su estadía de 12 días en Buenos Aires transcurrió con mucha actividad social, entre lo que se destaca la visita al presidente de ese entonces. Con su primer recital en la Argentina, los Rolling Stones llegaron a la residencia de Olivos, en donde fueron recibidos por el doctor Carlos Mez. Mick tomando una merienda en La Biela, Kate pasando por los jardines del Hotel Hyatt, Ron visitando cuadros y museos porteños de aquel entonces y Charlie posando con la camiseta del rojo. En esta ocasión, acompañado de Diego Perry, un amigo personal de mi familia y quien fuera en su momento prensa de la banda argentina. La historia de la foto me la contó el mismo Diego. Charlie había terminado de almorzar y bebía su infusión, supongo un café o un té. Y ahí Diego se acerca, le muestra la camiseta y posan para la foto y bueno. ¡Ey! ¿Qué hacen ahí? Amigos, quiero hacerles un anuncio muy cortito, muy especial. Ustedes saben que muchos de los videos de este canal no están monetizados, por lo que los invito a los que quieran y puedan aportar un cafecito. Es una módica suma económica que puede ayudar a financiar todo este tipo de videos. Les dejo el link ahí en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Así que, nada, los que puedan, ahí ayudando al canal. Seguimos. El 16 de febrero de 1995 fue el último de los conciertos de aquella serie de los Stones en Argentina. El mismo se pasó en directo por la radio y también lo televisó Telefe, alcanzando picos de 30 puntos de rating. El momento polémico y de censura, supongo, llegó cuando se inflaron las figuras que ridiculizaban personajes mundiales y casualmente el inflable que representaba a un cura religioso no funcionó, no se infló. En teoría, esto pasó por un desperfecto técnico. Como siempre decimos, estamos acá para escuchar su opinión más que para dar la nuestra, así que los leemos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? El reloj marcaba 23-24. Sonaba la que sería la última canción de los Stones en esta visita. El escenario en penumbras. Remeras que volaban sin cesar. Las pelotas inflables de un lado al otro. De lo profundo del escenario y entre las sombras sale gritando una telecaster color madera afinada en Open G. Y la llama del rock and roll se encendía nuevamente. Jumping, Chuck, Flash como himno final. Y mientras explotaban los fuegos artificiales en el cielo porteño, la cobra tiraba un fuego tan potente que muchos aún podemos sentirlo hasta el día de hoy. El resto, ya saben, fue historia. Soy Paul López-Alich. Estás en Rock Data, una comunidad de rock, de música. Si les gusta este tipo de contenido háganmelo saber ahí en los comentarios, denle un like. Los dejo con algunas sugerencias por acá para seguir maratoneando por este canal que hacemos entre todos. Y porque vos sos del club de los que llegan hasta el final, voy a develar el misterio del saludo, el famoso saludo de Kedi Richard que tantas veces realiza. Al parecer es un gesto de la cultura gitana y el cual tiene que ver con librar a las personas de mente, cuerpo y movimiento. De ahí el gesto de golpearse la cabeza, el pecho y las piernas. Por supuesto que si tenés más data al respecto siempre es bienvenida. Gracias.